La Seguridad Social ganó en febrero 21.082 cotizantes extranjeros, lo que supone el mayor aumento en este mes desde el año 2008. Con esta cifra un 1% mayor que en enero, cuando experimentó un descenso de casi 23.000 cotizantes extranjeros, el número de inmigrantes en altas llega a 1.835.000, según los datos que ha publicado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid siguen concentrando algo más de 4 de cada 10 extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre de febrero, al sumar entre ambas el 44,3% del total de inmigrantes ocupados. Mientras que la comunidad autónoma con menor presencia de inmigrantes es Cantabria con 10.625 y las ciudades autónomas de Melilla con 4.500 y Ceuta con 2.700. Los grupos más numerosos proceden de Rumanía con cerca de 327.000 personas, seguidos de Marruecos, China, Italia y Ecuador.